el metalafix está reaccionando, otro piso para abajo cuantos pisos para abajo hay, pero creo que tenga más está cogiendo una nueva zona de desactualización de información de guía parece que el número de áreas que podemos hacer ha aumentado hay mucha más gente que sabe quiénes somos aunque no seamos por los mejores motivos y estoy segura de que el malentendido resolverá cuando acabemos con esto alegrad de esas caras tienes razón, además cuando más nos adentremos más poderosos serán los enemigos id con cuidado vamos a intentar localizar el cambio, Joker vale, vamos a grabar 76 horas y media y vamos a ver dónde están los objetivos vista de momentos vale, vamos a ir a la zona 10 que este no nos va a costar mucho además ahora tenemos lo de embestida a los enemigos que eso nos resuelve bastante las cosas y un objetivo en la zona anterior vale, anterior, para arriba vale, vamos a ir a la zona 10 que está aquí vale, los topamos justo con uno al rojo a voltar, tío, por eso cuidado de aguantar a menos ahí está ahí está Esa es la nueva sombra del jefe de olla, la periodista Me da ninguna confianza Bueno, es que está construyendo nuestra investigación periodística Para ocultar no sé qué incidente Hasta hubo muertos Debería darle vergüenza a catalogarse como periodista Hay que conseguir que reconozca la verdad Tú eres el chaval que iba con olla, ¿no? Que os ten, mira que os me has por ahí todos juntitos Metiéndose donde aún nos llaman Y si agra la luz de arriba, si se fijan en lo que hago yo Dejad de entrometeros Libera a olla Será mejor para la organización estar cerca de rebeldes así Debes detenerle mucho precio a tu vida si te caras así Obedece si quieres vivir El mismo que antes Les voy a enseñar cómo funcionan las actividades bocosos ¡Holo, bloquea! 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 Se re-revera Se re-revera ¡Ahí está! ¿Cómo os atreveis? Hostia puta, que queréis que hiciera No puedo enfrentarme a los jefes Es más fácil no agitar las aguas Los medios de comunicación solo son empresas El periodismo de verdad no da ni para pipas No sirve de nada perseguir unos ideales No, hoy ya no es así Es una chica increíble Da igual lo que digan los demás Rescatiman esfuerzos para dar con la verdad Tu pasión infantil puede ser Ingoviante, lo que me recuerda a todo el dolor Del pasado, cosa anterior a mi A rendición, a mi pérdida De la inspiración, ya que mi mujer se fuera Con otro No nos ha dicho nada De la compañera La sombra de Onjo ha desaparecido, debería ir a ver a Oya La lectura Completada No eran tres objetivos los que tenía Sigamos Ah bueno, porque ¿Qué quieres que haga ahí? No entiendo No quiere que no No ¿Por qué me dice eso? ¿Dónde hemos venido? No entiendo No entiendo por qué me ha dicho eso No entiendo por qué me dice Que me queda uno Estafa a los mayores ¿Y quién ataca a la gente? Vista de momentos ¿Están los dos enemigos juntos? No creo, ¿no? Vamos a la zona 6 A ver qué nos dice La zona anterior Está aquí Claro, el otro Quizás el de los mayores Es el Es por nivel El que tengo que hacer ¿Sabes? El de romper la barrera Para el siguiente Niveles de momentos Esta es la sombra de Naguri Tiene mirada de loco Dicen que ataca a la gente Indiscriminadamente Supongo que ha perdido la razón Si no logramos Desplotar su corazón No estaría tranquila Yendo por la calle Tenemos que hacerlo ¿Soy los ladrones fantasma? ¿Habéis venido a verme? Vaya, supongo que soy famoso Madre mía Es uno de esos tíos irritantes ¿Entonces puedo ayudaros? ¿No habéis venido a pelear contra mí? ¿Verdad? No será eso Deja de hacerte el loco Eres un loco violento Tan solo ayudo al mundo Hay un problema de superpoblación Por el exceso de ancianos Considerando mi aportación personal A la justicia Pero no tiene nada que ver Con vosotros Bocosos Vamos a por el Joker Es demasiado tarde No podéis escapar de la muerte Zarrapintiréis de luchar contra mí Os voy a hacer papilla Vamos a ver qué tal Oye, 1200 Lo ha quitado Aguanta el tío, ¿eh? Por eso Si te diré a tiempo Atacar O meterte al ataque ¿Qué? ¿Qué he hecho? Se hacía daño a la gente Para desahogar mi frustración Pedir perdón No basta Has atacado Y has hecho daño Mucha gente ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer? Entrégate Puede salvar todo a la policía Entregarme Supongo que no hay otro camino Está haciendo algo espantoso Me merezco un buen castigo Hombre, yo creo que no vas a salir ya De la cárcel en tu vida Le está matando a gente Hemos tenido suerte de atraparlo Antes de que muriera nadie Solo subo 90 afortunados No ha muerto nadie entonces Volvemos a la entrada Y de la entrada Bajamos hasta abajo Vista de eventos Zona 9 Nos dio una zona más profunda Más para abajo Es ir bajando Vamos a tirar la habitación Nada Vale Estar todos los puntos De todos los aliados Todos los puntos de salud De todos los aliados De todos los aliados Yusuke De 20% de respirar De ataques físicos No se pueden acumular Acometida Medio Grave Grave Severo No se O se O se cofrecito oye lo de las ganzúas se me van a acabar en el final tendré que hacer las ganzúas ahí está José cofre pues el cofre me parece que le lleva ganzúas son los dorados los que llevan ganzúas daño severo por arma de enemigo y alta probabilidad de críticos y ahora y ahora con los de los que van a leer no no Tengo demasiados ataques físicos de Ryuye, doña severo, medio, severo, medio, grave. ¿Qué decirte? Tampoco es que... Es que lo necesito tampoco. Mejor sé, vamos a verlo para ver qué hay, pero... Un cristal verde, ¿lo puedo ver? ¿Qué hago esto? ¿Es lo de las semillas del palacio de Sair? Anillo de envidia. Vale, objetos... Ya no tenemos eficientes. ¿Damos 24 sellos para el siguiente nivel? No me he dado cuenta. ¡Hostia! Tengo un asalto. Uy, espera, 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 espera. Daño nuclear grave a todos los enemigos. Matos a tope. Lidita para abajo. Piso 12. Ya estamos en el otro, en la profundidad. Nos ha engañado. Toma. Ah, esta sí, ¿ves? Son los dos a los que usan las ganzúas. Y que si los números usan las ganzúas y hay movimientos, te animamos con todas las ganzúas. ¡Te cruces! La verdad es que estar atropeando a los enemigos así, puedes estar todo el día en movimientos. Yo no estoy mucho rato porque se hace pesado el directo estar todo el rato... Sí, luego subo el vídeo, pero fuera de directos que me ponga, pues no descarto entrarme en movimientos y estar haciendo esto. Vale, vamos con esto, con lo que nos quedaba pendiente. Nuestra sombra de Wakasa es una especie de estafador. Sí, y sus víctimas son gente anciana y solitaria. ¿Cómo puede hacer algo tan horrible? Hay que despertar su corazón. Lola, ven el fantasma, eh. He oído hablar de vosotros. Sois un grupo de ladrones de lujo, ¿no? Aunque tras las cámaras seguro que ganáis una pasta. Decidme cómo lo hacéis. No nos metas en el mismo saco que a los estafadores como tú. He engañado a los ancianos como buena fe para que te den su dinero. ¿Cómo puedes ser tan capullo? Es el pago por mis cuidados. Les sigo el rollo y escucho sus estupideces, ¿no? Hablan sin parar de los buenos que son sus hijos. Pues nada, que no son tontos los padres. ¿Y es algo así sobre tus padres? Lola del fantasma, me meteréis harto. Largaos antes de que os dé una paliza. Cuidado, eh. La gente dice que hay que fijarse en los adultos, ¿no? Eso es lo que he hecho. Hola de calor. Hola de calor. ¿Qué chiquisina con toco de fuego lo voy a recuperar la vida? No. Vale. Bien. Técnico. Al sube de nivel. He sido un capullo. Le he sacado los cuartos a la gente mayor. Madre mía. Esto es imperdonable. Lo siento. No sé qué decir. Es horrible que te hayas aprovechado de los débiles y de los demás de una esa manera. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Iré a ver a toda la gente que haga que he engañado. Les pediré disculpas y luego me entregaré. De bien le contaré a mis padres lo que he hecho y les pediré perdón por ser tan idiota. Tú me quedé atento. Ya habías sabido cuánto iban a sufrir sus víctimas. No habrías hecho nada de esto. Recuerda la vergüenza que has sentido y haz lo que esté a tu mano para entenderlo. Vale. Pues hemos hecho tres solicitudes de momentos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la puerta esta. Y ir para abajo. Investigar un poco. Ahora que lo piense. Esta es la zona de 50 y... Zona 52. ¿No? ¿Cuántas quedarán? Tenemos que descubrirlo en la primera mano. Vamos. ¿Cuántos pisos hay? De elementos. Ahora 100. Esta es la séptima zona. La nueva. De imaginaciones mías o este lugar es todavía más siniestro. Tienes razón decir que este recurrente lugar es una ofrenda a los sentidos. No es nada exagerado. Ya claro. Y los enemigos también van a ser duros de roer. Andaos con ojo. ¿Vale? Vale. Vamos a investigarlo un poquillo. Espero no me peguen nada. Una más paliza nada más verde. Vale. ¿Qué pasa? No puedo pasar. ¿Qué hay en medias? Si conseguimos la pasta. Que se pila. Puto. Puto. ¿Qué pasa? hasta nos da? 39.000. Bueno, no estaba. Me se hizo rompida. No le quita nada. Buenas, rey. Y el 60 ya con Joker. Oh, estos muros son diferentes. Miramos que va rápida. Para que estén en este piso los podemos matar con golpe. ¿Qué? 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 izar o barón. Así que en este nivel tengo mis dudas de lo que se ha rompido y de lo que se ha rompido. No suben de nivel todos los personajes. Eso no ha pasado. Ahí está Jose. Recompramos algo. Pero se rompe. Se rompe. Se rompe. No se rompe. Se rompe. Voy comprando cosas ya por gastar las flores, porque no se tienen ahí tiradas. Joder, no la cojo. Pues si el otro tuvo 13 pisos para abajo, este tendrá 16, ¿no? Número 55. 55 pisos para abajo, estábola. Aburrador. Tiene nada. Me pierdo. Joder. No le daba Valkiria. Otro piso. 30 sellos en estos niveles. O, esto es más fuerte. Oho. Dabé, dabé, dabé. Dabé, dabé. Y 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 El cofre... Inspiramos... ¡Uy! Estás aquí, perdido, lo siento. Izquierda, ras... Izquierda... Se rompió ese muro. Vaya, que hay más flotecillos ya. Ajá, que hay más... ¡Cuidado! Sue de, cofre... Hora... Este es el cofre... ¡Vamos a hacer un brazo! ¡Uy, muro, coronado! bueno, un ataque, vamos a seguir haciendo los relevos ya resta el piso, ¿no? por dinero hasta que tope ya se vaya si le hacía más daño, ¿verdad? es que si le tiene ese daño medio no se quita nada los dos son graves ya y severos va, no se pira, lo matamos ya lo la paso de la que estoy utilizando una persona un joker que no tiene mucho no tiene mucha chicha casi 40.000 yenes ha habido un muro ahí atrás creo, sí no pasa de recilón, pero me parece que no lo he visto ¿cuánto sale el segador? ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí para que saca el segador? en momentos ya me interesa, ya tocaría me interesa, 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 me interesa Este la hace Shio y adiós. Un relevo, un meta de ataque. Ya está. Y para abajo. Tiene que tener esos 13-14 pisos. Este nivel. Le damos. Cogemos el sello y nos seguimos para abajo. Tenga la barrera. Cuando lleguemos al tope, entonces ya saldremos de elementos. Y continuamos la historia de lo que tenemos que hacer. Ahora tendremos que hablar con varios personajes. Porque hemos completado la misión de Oya. Llegaremos al confidente de Oya al máximo. Cura los estados alterados y normales de los aliados. Claro que das. No me interesa a la vez. Tengo varios personajes que ya curan los estados alterados y curan. No me interesa que todos lo tengan. Tampoco. 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 combinado y fuera se ha sido hasta 36 flores de verdad, 46 Unos rojo. Vamos a ver. Vale, la ceda lleva edición seguramente. ¿No? Pues se mueve. Y Makoto lo hace el técnico. ¿Qué otro pisito? Ya encontramos a José y ya podríamos aumentar algo de... De los estados. Este lugar no se termina nunca. Oye, ¿cómo vamos? Debemos de estar en medio de camino. Todavía falta la otra mitad. La otra mitad dice. No pienses en ello. ¿Qué haces que parezca más largo? Claro, me parece que en el anterior había dos salas de espera. ¿No? Puede ser mucho esto. Y es que los personajes no paran de subir de nivel. Me parece un poco borrada también. Espera nada. ¡Ey! Por aquí. Vamos a ver. ¿My왕 está haciendo el antónimo. Pero nos metemos de empezar a perder este. ¿Qué haces? 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 No tengo nada de gratis. Hola, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso es un viaje. Hmm. el desastre me apagó vamos a cambiar los sellos ahora con Jose 1.70 la experiencia tengo que cambiar las flores también pues si lo veremos 1.36 cartas en blanco las semillas estas tienen que haber acogido que son las que me han quedado pendientes de los palacios las podemos comprar así que juntamos todo lo que nos queda pendiente bueno ya la haremos tenemos que hacer al final del juego pero si sacamos lo del royal tenemos tiempo en momentos podemos seguir entrando descanso, zona 10 nos tiene que llegar 4 pisos más zona de descanso aprovechamos hemos estado 8 minutos de piso en piso ya tendríamos que aumentar todavía más la experiencia cada vez sube más el nivel cada flor que escogemos son 11 una borrada una borrada una borrada va a dar un guardia ¿va a dar un guardia? ¡opa a dar 15 minutos de piso en piso en piso en piso no se abre 30 minutos de piso en piso, petróleo en piso en piso en piso en piso en it wollten' Zona 12 Dale, dale, dale Nosotros la tenemos con 134 puntos Vale, vale Pero luego, Joker Pasamos Shio, a ver si lo pillamos Vale, tío Toma Me lo podía haber quedado este, le he dicho de conferirme tu poder Está bueno No sé, no me acuerdo cuántos De ellos era el siguiente Hay uno rojo atrás Sí, lo debe ser Va a venir Bien. Yo creo que los tiene, mira Jose, perfecto, nos queda dos pisos más máximo, no hay dibujo ya más para abajo, vale, este hacía daño, vamos, vale, dale. Gracias por ver el video. Va a atacar en todas las veces, tiene vingencia inminente. Una agredida de Carmen, concentrada. El siguiente ataque mágico implica más del doble de daño. Sí, esto se le hacía daño. Vamos a verlo, análisis. Vamos a verlo. 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 No lo saben ¿Ves? 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 Bueno, de objetos no vamos a hacer nada Pues si consigo los 400 Sí que buscaré a José en algún piso Y... Y sacar alguna semilla de esas ya Bueno, ¿Dónde era el camino ahora? Ajá No me acuerdo Vale, ahora la Morgana Daño viento grave a todos los enemigos Medio a todos los enemigos Malabula se olvida y se ve ese Y Yusuke también Vale Daño físico medio a todos los enemigos Daño físico medio a todos los enemigos Daño grave a un enemigo Daño grave a todos los enemigos Daño físico medio a un... Es que hasta que no lo entiendo ahora yo Daño físico medio Daño físico medio a un... Yusuke... Daño físico medio a todos los enemigos ¡Vamos! atrás, tío. Lesca. Profundidad. No parece que vaya a abrirse. Digo que la gente no nos acepta tanto como parece que éste se abra. No podemos hacer nada ahora mismo hasta que podemos llegar. Vamos a ver la joker. Me da igual perder las flores. Vamos arriba del todo. Vamos a evitar el terciopelo. Tenemos la alarma desde que hemos entrado. Llevamos una hora, creo, en momentos, ¿no? Vale. Mago, torres, juicio, mundo, loco, fuerza, agarro, estrella. ¿Qué es? Estrella. Es que tenemos una década. Fortalecer persona. No va a tener más. Valkiria. Pues Valkiria. 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 salimos dejamos un todos los pisos como está todo el domingo a ver, hacemos un masajito y salimos gracias kakami vale, a ver, tenemos el Shinjuku Aoya he ido antes de venir al móvil, no he estado ya gracias a la masalada quien está ahí, ah la Shihaya ok, la mala atribuya, está el político ese que no he conocido de esto a la Shihaya a la Shihaya me cree que sigues vivo a estas alturas, así que no pasa nada de que venga a ser enviado mmmm bueno, vamos a pasar un rato con ella Shihaya parece desconcertada, lo dejaré que me lea el futuro hasta que se dé por satisfecha yo tengo mi vinculo con Shihaya, se ofertenerá pronto lunes 28 en las noticias no hablan de otra cosa que el de las elecciones es muy raro que le estén prestando tanta atención bueno, puede que tengamos un buen gobierno, así que y cuando se vota, queda mucho joder, pues, averigüelo cuando se vota vale, tenemos una invitación estamos el lunes después de clase ya viendo a la gente de Shibuya yusuke está muy abandonado vamos a ver confidentes vamos a hacer el repaso tenemos a Igor con 9 tenemos a Morgana con 9 que son automáticos Makoto con 5 yusuke con 4 Sojiro con 4 An con 8 Ryuji con 7 Akechi con 8 Sakura con 1 Futaba con 1 hostia, muy baja Futaba la Shihaya con 3 las alkaidesas con 1 el venedor con 4 Takemi está a tope la profe está a tope hoy ya está a 7 o sea que hoy ya vamos a hacerlo ya subir al 8 después de hacer la misión el chaval tiene 3 lefumi tiene 6 Mishima a tope Fiscal a tope Kasumi a tope y Maruki a tope no queda mucho voy a probar primero con Makoto si con Makoto no puedo hostia, claro es que al colegio si voy es un poco peligroso está jalo estoy viendo pasar a la gente por Shibuya pensaba que me ayudaría con la falta de creatividad tengo que reconocer que he dado a la situación me ha costado bastante concentrarme en fin vamos a quedar hoy cualquier cosa me va bien avisa si necesitas cualquier cosa elige que sigas vivo no lo que dice ahora ir ya te he llegado a la hora estoy decidiendo que vas a hacer hoy vamos a dar una vuelta pongámonos con el pongámonos con el trato vamos a dar una vuelta ¿no tienes tiempo para eso? ¿qué pretendes? ¿ese a freno en Yusuke? llevas razón a veces hace falta tomarse un respiro la verdad es que creo que alguien ha encontrado la forma de superar mi bloque ¿te gustaría acompañarme de nuevo? ¿te va a mejorar la revelación? vamos creo que hay que encontrar lo que busco en la iglesia ¿está ahí fumé en la iglesia esa? no nuestro tema anterior el amor no fue de gran utilidad después de que era tan reveladora sesión intenté pintar de nuevo pero nada lo que hice me satisfez satisfezó a otros ojos de los dioses del arte solo hay un cordero descarriado ah claro un cordero descarriado justo por eso he venido aquí a ti el tema de hoy es la angustia voy a pintar un cristo afligido cargado de los pecados de los hombres has visto varias obras que tratan del tema pero no me vale contraplicarlas ¿habrá creyentes dispuestos a hacer de modelo para que pueda capturar la esencia de la angustia? parece que no muy bien entonces serás el modelo de hoy sacame guapo no te he puesto lo otro y es que me desnude solo puedo plasmar la realidad del sujeto todo lo demás es pedirlo demasiado ahora comencemos haz una postura que transmita la angustia de cristo ya veo esto sería no quizás no funciona busco plasmar la angustia pero tú estás sereno aunque la más mínima arruga puede cambiarlo todo no pienso darme por vención ni con este borrador alza más las manos más necesito más angustias primero al máximo sí esta postura sí es la pasión de cristo abandonado por los apóstoles considerado como un criminal por el pueblo y crucificado ahora lo entiendo esta es la verdadera angustia de la pasión creo que algo arde dentro de mí ¿qué estáis haciendo? mocosos esto verá es un estudio artístico ¿arte? ¿eso? quería pintar la angustia pero había formado la crucifixión de cristo como referencia porque estás interesado en la angustia de la crucifixión a ver es cierto que la crucifixión de Jesús es un símbolo de profundo sufrimiento pero también contiene un mensaje positivo como puede ser la resurrección y el perdón ¿resurrección? ¿perdón? lo no entiendo esas ideas son opuestas a mi concepto de angustia lo que os estoy explicando puede ser difícil de entender pero la angustia que alguno padece puede acabar extrañendo esperanza y antes de que se me olvide haced el favor de conteneros un poco que me está espantando a los ingresos así que todas estas imágenes representan redención no dolor esperanza que nace el sufrimiento no acabo de entenderlo debo estudiarlo con la atención o el corazón humano ¿crees que un día lograré plasmar la verdad? estoy seguro que lo harás tienes razón si no confío en mis habilidades no lo conseguiré en la vida aunque esto es muy extraño para pasar contigo me ha ayudado a descubrirme a mi mismo es una suerte espero si hay algo que pueda hacer por ti no dudes de decírmelo me gustaría compensarte por tu gentileza ¿vale? subimos el nivel a 5 ¿no? yo sé que puede crear cualquier carta de habilidad que haya copiado antes ya es hora de regresar me despido adiós maravilloso hasta luego ¿verdad que te llame? ¿puedo comentarte algo? la crucifixión simboliza la resurrección el perdón y la esperanza pero no lo veía claro he vuelto a convencer el error que quedaba únicamente con el significado más superficial cuanto más pienso en ello menos me parece que entiendo el abismo del corazón aún hay esperanza aunque sea un gusto y me conduce a la esperanza justo lo que aprendí hace unas horas gracias quizá necesite una nueva forma de ver las cosas aún me queda mucho camino por recorrer pero no me quedo sosiego a hablar contigo soy muy afortuna de tenerte a mi lado hasta luego el mensajito de Ifumi hoy quieres mejorar hoy quieres aumentar la confidiente me da toque tener estas cosas así pendientes voy a llegar el momento en que no tenga nada vale vamos a ver Ifumi has caído el campo de batalla me pertenece el reino de Togo está completo todas mis piezas han caído y Ifumi me ha dejado en la miseria pero es impresionante que soportaras el azote de mi filo argentero infinito la verdad es que has mejorado has abundado la plata trepante al principio de la partida la determinación que muestras me inspira tengo que idear una nueva jugada si no me mantengo ágil podrías vencerme algún día he confirmado la partida de exilición contra el profesional del que hablaba mi madre un jugador muy famoso mi objetivo es ser la mejor mujer al alcanzar la liga profesional creo que llamará mucho la atención sobre todo después de este artículo no tengo intención de perder es mi oportunidad de demostrar de lo que soy capaz pero admito que estoy un poco nerviosa no bajes la guardia para nada mi oponente está muy arriba de la crucifixión que yo no me lo tengo ni a la ligera la verdad es que no sé si estoy preparada para enfrentarme a un profesional pero estoy cansada de que se me trate como una cara bonita les enseñaré todo lo que valgo confío en ti gracias esto tenía ganas de probar una jugada podemos otra partida muchas gracias coloca tus piezas de forma estratégica en el área enemiga para poder promoverlas aplica esa táctica en la próxima partida ahora céntrate en robarme las piezas que quieras vale 7 con infumi obtienes el doble de dinero si ganas en un turno después de una emboscada venga que empiece el juego es un honor por el sobre tus hombros este manto diablo con orgullo vamos promoción dorada de las metoforfosis del relámpago puede ser que mi fui me hagan ayudado a mejorar mi conocimiento es que no sube ni de broma el conocimiento gracias por la partida hasta que volvamos a enfrentarnos la ropita y 29 como lo llevas todo bien me alegro y eso me da mucha envidia que puedas craquearte del instituto en fin todo lo que he echado en la tele o lo que hay en internet es un rollazo no hay día que no aparezca así en las noticias si a Kichi también este rollo de detective lumbrero es una gilipollez me das con lo poco que ha tardado en colgarse las medidas de héroe sinceramente las personas que se creen que esa porquería no son tan malas como ellos cierto todo el mundo habla de las elecciones a finales de año como si fuera una festival si esta temporada política no es más que una fiesta para la mayoría según como nos afrontemos esto podría ser una buena oportunidad para nosotros aprovecharemos esta conmoción para llevar a cabo nuestra misión será una excelente distracción teniendo en cuenta toda la atención que reciben la aparición de los ladrones fantasmas será un bombazo demostraremos que los ladrones fantasmas son más fuertes que nunca tú decís cuando nos vemos ten cuidado vale vale nos escribe el chaval nos escribe futuro para ir al palacio yusuke que quiere verlo makoto que vas a hacer hoy makoto la tenemos pendiente acabo de terminar el consejo estudiantil tengo que encargarme de unas cuantas cosas al estaré cerca del instructor avísame si necesitas algo vamos a ir con makoto vamos a ir con makoto vaya hasta el dicho que haremos hoy vamos al metaverse aquí vamos a ir al metaverse tenemos que hacer algo en el metaverse tenemos tenemos una cita doble ¿no? bueno así va a pasar tiempo para ella ¿dónde vamos? es que lo de los acuarios necesito es algo lo de los acuarios es una poquería hay que probar el monjaki ya tengo curiosidad vamos entonces hay que cocinar esta parrilla como una espátula esto no es un restaurante porque le toca cocinar al cliente ¿sabes cómo preparar monjaki? me hace la pena intentarlo déjamela me parece bien yo si he intentado yo habría destrozado la comida qué penoso me gustaría aprovechar la comida para aprender ¿me enseñas? disculpe quiero el monjaki más tradicional que ya es el menú y los platos más populares desde que el más al que menos y las bolas de lavadejo con queso también por favor creo que ya lo pilla el monjaki es muy interesante lo esperaba que fuera tan divertido se verá como otra forma de entretenerse todavía puedes comer más ¿verdad? supuestamente los chicos comen mucho deja que lo intente de nuevo te prometo que esta vez no meteré la pata hay comida demasiado parece que el monjaki no es una comida muy normal tenemos dos mensajitos Oya y Chihaya yo creo que vamos a ir con Oya para terminar ya tengo una exclusiva de repente el jefe se puso un arreísmo puedes venir al bar para que te explique cómo va el detalle el jefe ha reducido mis objetivos hasta me ha pedido disculpas dijo que le preocupaba mi salud en realidad es algo inquietante ahora que lo pienso y eso no ha sido todo dejo que no me dejara de reivindicar la investigación sobre lo que pasó con Cayo dijo que quería que hiciera lo posible para descubrir la verdad creo que hablaba en serio no sé si habrá pasado habrá pasado para que haya cambiado de repente a reflexionar sobre sus actos ¿cómo? ¿así por las buenas? todo es demasiado perfecto parece un poco raro ¿no? quiero decir que tú me preguntaste su nombre el otro día ¿no? ¿sí? no me acuerdo ¿por qué se lo pones tan difícil? ¿no se lo vas a dar la buena noticia? yo sé dónde está Cayo fue parte de la disculpa del jefe al parecer estuvo investigando por su cuenta siguió la fuente de mi colega periodista y resulta que está viva después de todo van a llegar a escuchar eso es una noticia increíble ¿y bien? ¿dónde está? en el psiquiátrico eso explica por qué no ha podido contactar conmigo en todo este tiempo tengo muchas ganas de ir a verla pero la verdad tengo miedo tengo miedo de saber la verdad no solo sobre el estado actual de Cayo sino sobre todo lo que sucedió aquella noche iré contigo ¿eh? es muy considerado por tu parte pero el psiquiátrico está bastante lejos pero gracias me has dado el valor que necesitaba para hacer eso yo voy a ir a verla pero pase lo que pase necesito saber todo lo que ha pasado si no no sería y chico oye periodista extraordinaria me alegro mucho de haber hablado contigo de esto nunca habría decidido sin tu ayuda ¿sabes? es más que un simple chico de un instituto es casi como un consejero siento que oye me aprecia mucho nivel 8 ah por cierto lo que ha pasado con el jefe se ha resuelto pero sus superiores siguen pendientes de mí le he decidido a darme noticias jugosas no puedes dejar de escribir sobre los ladrones fantasma muy bien veamos que tienen la luz para mí he continuado ya con mis historias sobre los ladrones fantasma que me encanta aumentado hola puedes hablar gracias por convencerme para que fuera a ver a Cayo soy periodista a partir de ahora iré siempre en busca de la verdad traeme un regalito vale te doy vida rica rica y calla eres menor vaya mierda volveré con unas historias impresionantes así que tenemos que quedar pronto bueno te dejo que tengo que hacer la maleta chao miércoles 30 de noviembre creo que es la primera vez que me interesan unas elecciones sido mola un montón un político carismático puede hacer que hasta los jóvenes más apáticos se interesen el señor sido no solo tiene un buen juicio y decisión sino grandes cualidades como líder facilidad de palabra por ejemplo no creéis que sus palabras son fáciles de entender y se te queda todo el mundo se está dejando engañar por su apariencia pero miente más que habla y hay que quitarle la careta vale tenemos dos invitaciones tenemos una invitación de Futaba cuál es el plan y invitación de Ann también pero lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya bastante rato y tenemos que descansar muchas gracias por pasar por este directo ya sabéis darle like suscribiros al canal si estáis viendo este vídeo por youtube y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo